Y si familia, mi amigo no sabía cómo salir porque lo habían encerrado en esa cueva Comenta si tú crees que mi tía lo pudo ayudar Comenta si tú crees que mi amigo no se dio cuenta de la escalera Jol Jol, ¿qué te pasa? Estoy triste porque no he comido ¿Y por qué no comes? Porque mi mamá me dice que estoy a dieta Comenta si tú crees que Jol debería hacer dieta Spiderman, Spiderman, ¿qué te pasa? Estoy triste ¿Por qué estás triste? Porque mi mamá no me quería dar comida porque yo estoy gordo No estás gordo, Spiderman Comenta si tú crees que Spiderman está muy gordito Spiderman, ¿qué están haciendo? Estamos en una batalla para ver quién es el mejor Si yo, Jol, o yo, Spiderman ¿A cuál de los dos tú apoyarías? Sí, 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 sí Spiderman, ¿qué están haciendo? Yo quiero jugar y Jol quiero jugar en mi cuerpo Dale, 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 dale ¿Comenta si tú crees que ellos jamás serán buenos amigos? Spiderman, Spiderman, ¿qué hacen? Puse el descalchón en la coche de Jol Spiderman, pero ahí viene Jol ¿Qué estás haciendo? Sí, mío, dale, dale Comenta si tú crees que Jol no le gustó nada a esta idea Spiderman, ¿qué están haciendo? Estamos jugando ¿Qué? Estamos jugando, divirtiéndonos Comenta si tú también jugarías con ellos dos Y si familia, mi hermanastro vio como alguien se estaba resbalando en esa resbaladera Y el momento que mi hermanastro fue a investigar, esa cosa misteriosa me había jalado a mí también Comenta si quieres que siga grabando Señora, señora, un hombre vestido de rojo de su hijo Sí, sí, ¿dónde está? Está por allá, está por allá, está por allá ¿Tú crees que Spiderman no quiere saber nada más de la mamá? Spiderman, Spiderman, esa chica está que te mira mucho Es que ella quiere darme un beso Anda, Spiderman Está bien, está bien, está bien ¿Tú crees que mi hermanastro es muy celoso con su hermana? Spiderman, Spiderman, ¿qué te pasa? Spiderman ¿Tú crees que Spiderman estaba soñando con la mamá? Hermanastro, ¿qué te pasa? No sé cómo bajarme, está muy alto Spiderman, venga, ayúdame a mi hermanastro Llegó a tu superero favorito Yo voy por ti Comenta si tú crees que mi hermanastro le tiene miedo a las alturas Ayúdalo, ayúdalo Y si familia de Spiderman se quedó atrapado en ese cangrejo y no quería salir de ahí Ay, ayúdalo, ayúdalo Comenta si quieres saber lo que le sucedió a mi amiga Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Y si familia de chiquitino tenía agarrado muy fuertemente a Spiderman Comenta si tú crees que mi mamá pudo ayudar a Spiderman Si familia, en el baño de nuestra casa estaban sonando algo muy extraño Algo estaba adentro Comenta si crees que sería buena idea sacarlo de ese saco Y si familia, yo le decía a mi hermanastro que no suba porque tenía mucho miedo De repente vimos que algo se estaba moviendo de una forma muy extraña Comenta si quieres saber lo que encontramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!